Muy buenas amigos, aquí estamos nuevamente en Farming Simulator Estoy acabando de pulverizar el campo Ahí ya está, en aquella parte ya está para trabajar O sea, tiene muchísima amplitud el pulverizador Esto ya está bajado Va a encender, va a encender Vale, así acabo de pulverizar En aquella parte ya se puede empezar a recoger Y poco más, como veis hemos pedido el crédito en el capítulo anterior Ya estamos por 180 gris a pagar No me da que no venga nadie porque esto es gigante Vamos a echarlo dentro del campo, jodin Vamos a perder Ahí vuelvo a hacer este pesado Toco a recoger Joder que te lo pillo, que esto va muy rápido para arriba Ya está todo calculado Nada, lo que había invento, eh Como mola Esto no era, eh, encender Vale Y nada, acabando esto A recolectar nuevamente He bajado el volumen ya al 10 Lo que es ya casi al mínimo Los clientes se debería apagar los de la maquinaria Para que no moleste No ya se puede poner a cosechar, eh Se puede poner a cosechar ahora que la tenía guardada Gran demanda en cafetería de maíz No tengo nada de maíz Eso quiere decir que el maíz lo pagan A un precio más elevado de lo normal De gran demanda Va a ser bueno tener los silos Pero es ahora más adelante Ahora mismo, por la gracia, pues no hay pasta ni para elemanda Ni para nada Y ahora recoge que ha pasado, tío Bien, así ya se puede guardar el apero Y le traemos la... Vamos a bajar la escala de tiempo La subió a 120 5 por Y el crecimiento normal Tengo uno marchitado No se me estropea el producto No se me encantó No lo haré Es chau Me gustó Mirel Chau Bueno, oh ya. Bueno, vamos a comprar otro campo y ya para la siguiente, pues, maquinaria. Bien, el más potente. Bueno, aquí no va a pañar muy bien para cosechar, tío. Y unos fallos para que no, pero nos vas arrastrando luego todo, toda la cosecha. Bueno, pues esto, vamos a ir dejándolo por aquí, contratamos trabajador. Madre mía, madre mía, correcto, correcto. Vamos a ir para adelante. Esto cosecha para atrás, tío. Pero, vea lo que hace, eh. Cosecha para atrás, se le ha ido la olla. Ah, tío, estamos perdiendo muchísimo tiempo. No sé por qué lo de este borde como que no lo detecta. Y bueno, ahí vamos avanzando, tenemos 180. He pedido el tope del crédito. No recoge, tío. Se le va la pinza, este tío. Lo hace, tío, el arroyo que no se ha trabajado. Ah, no, no, no recoge, si voy para, si yo dejo contrato, no me recoge. A ver si para la siguiente pasada ya funciona. Es la que la máquina necesita un agua, eh. Madre mía. Y tengo ganas ya de comprarlo, pero son 5.000 pavos que me vienen muy bien para otras cosas. Para que esta corra, corra el juego, tío. Bueno, a ver. Me cago en 10, no sé por qué, pues algo pasó con la siembra que no la detecta. Se va, se va de lado, no sé por qué, se van a recoger el producto de lado. Bueno, más o menos, se va. La verdad es que puedo dejarlo, mientras que me la recoja. A ver ahora, a ver qué hace el lío. Pena. Bueno gente, pues yo vamos a ir dejando aquí el vídeo de hoy, ha sido cortito. Pero es que este tío me la está preparando. Así que venga, un saludo y a mitad del campo, más o menos, ya conectamos. Así que venga, nos vemos en el farming.